¡Cámpora es el gobierno, Perón, ¡Cámpora! Cámpora nunca se había caracterizado ni por su talento, ni por su compromiso. Era un buen tipo, punto. Cámpora no pretendía ninguna de esas cosas que pretendía la lista de Perón. Cualquiera se daba cuenta que Cámpora no existía. Y el primero que se daba cuenta que no existía era Cámpora. Cámpora es un, le digo, un hombre, un don nadie. Los que gobernaban eran la JP. Esta es la realidad. El hecho de que hubiera aceptado a López Rega, a Gelbar como ministro de Economía, demuestra claramente que no estaba en él el germen de ninguna revolución. Perón lo llama para decirle dos cosas. Primero, que no estaba enfermo. Y segundo, le dijo, este es un gobierno de putos y aventureros. El peronismo dice primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y que si Perón se enojaba no era problema nuestro. Que Perón era un hombre dirigente del movimiento, pero un hombre. Los montaneros entran al peronismo matando a Aronburgo y se van del peronismo asesinando a Rucci. Pero en esa isa muestran una incomprensión de la realidad, del poder que Perón les dio y del pueblo. Gracias por ver el video.